El cuidado de la mujer es un tema muy importante especialmente porque ya estamos a una semana del Día Internacional de la Mujer. Hoy nos acompaña Ayrán para contarnos sobre los servicios para la mujer en Planet Parenthood, así que hoy está con nosotros y nos va a compartir mucha información para todas nuestras televidentes damas que nos están viendo en este momento. Ayrán, gusto tenerte con nosotros. Estamos en un mes muy importante, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y me imagino que tienen unos planes especiales para todas las damas que nos están viendo en este momento. Sí, el mes de marzo es el mes de la mujer y nada mejor como empezar el mes con el primer día, el primer sábado del mes es el Día de la Mujer. Plan Parenthood ofrece muchos beneficios para la salud de la mujer, especialmente para la salud reproductiva. Ofrecemos los servicios del Papa Nicolás, ofrecemos los servicios de método anticonceptivo, ofrecemos también los servicios del examen del papiloma humano, del virus del papiloma humano. También ofrecemos los servicios de los exámenes de senos y las pruebas de embarazo que son los más principales. Y tengo entendido que las personas cuando tienen un salario muy bajo o por debajo de lo normal, tienen algunos servicios especiales que les pueden ayudar para que las personas, las mujeres se cuiden. Sí, nosotros ofrecemos un programa que va por lo que tú ganas y por cuántas personas son en la familia. Eso depende de lo que tú ganes, puedes recibir un descuento o puedes que salga gratis dependiendo del ingreso. ¿Y por qué es importante que la mujer se cuide la salud? Es muy importante ya que el Papa Nicolás es el único examen para la mujer para ver si puede tener cáncer cervical, ya que una en cada mil mujeres puede tener cáncer cervical y no lo sabe. No lo sabe. Exacto. ¿Cuánto tiempo aproximadamente recomiendas tú que las mujeres se hagan ese examen? Es recomendable una vez al año. Si todo sale bien en los dos primeros años, no es recomendable hasta después de tres años volverse a repetir el Papa Nicolás, pero normalmente una vez al año es lo más lógico. Irán, pero ya estamos a la fecha límite del Obamacare. Cuéntame cómo estamos en la cuenta regresiva en las inscripciones del Obamacare para que todas las personas estén al tanto, porque la salud es importante y esta nueva ley de salud también hay que tenerla presente. Sí, el mes de marzo tiene muchas cosas. El último día para hacer la inscripción en el Obamacare es el 31 de marzo. Después no volverá a abrir hasta noviembre, pero cuando se espera hasta noviembre vas a tener la penalidad. Entonces queremos evitarlo. evitar que la gente tenga que pagar una penalidad por no haberse inscrito antes del 31 de marzo. Así que ahí están las fechas. Tienen que tener muy presente porque las mujeres tienen que cuidar su salud. Y ahora con esta nueva ley que el gobierno implantó para todos los residentes y todas las personas, hay que tomar las prevenciones para poderse inscribir. Ahora, Irán, ¿qué mensaje les das a todas las mujeres, a todas las damas? Ya que iniciamos un mes súper especial para nosotras. ¿Qué mensaje les das? Ya que tú trabajas en una organización donde se preocupan por la salud de todas nosotras. Nosotros queremos que las mujeres tengan el conocimiento de lo que es el Papa Nicolau, de lo importante que es cuidar su salud, ya que es el primer paso para saber si tienes algún tipo de problema. Y cuidar el futuro también, por lo menos nosotros que estamos jóvenes, somos quinceañeras, tenemos que tener todos los exámenes a regla y por supuesto cuidar nuestra salud porque en el futuro estamos saludables. Exacto. Y disfrutar de lo que queremos, de la vida sana y salva. Pero nosotros nos vamos, pero usted recuerde que esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red. Visite en este instante www.latinos.com que siempre tiene recursos de interés para todos nosotros. Continúe con nosotros porque al volver tenemos muchísimas cosas más, muchísimo entretenimiento, también información extra que queremos compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Irán. Perfecto.